Después de 70 días sin entrenador, la selección encontró la brújula, para lo que será el difícil camino rumbo a Sudáfrica 2010. Sixto Bisuete tomó las riendas de la tricolor, en lo que sin duda será el reto más difícil de su carrera. Sixto Rafael Bisuete Tuapanta nació el 13 de enero de 1961 en Guaitacama, provincia de Cotopaxi. Como profesional es director técnico y árbitro. Entre los equipos que dirigió se encuentran UTE, Deportivo Cotopaxi, Alianza Juvenil y fue parte de las divisiones formativas de ESPOLI. Su palmar es manejando selecciones ecuatorianas y es extraordinario. Se convirtió en el primer entrenador de la historia de la tricolor en ganar un título oficial, a lograr la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007. En esa campaña empató 1-1 con Costa Rica. Derrotó 4-2 a Brasil, dejándolo fuera del torneo en su propia casa. Y en semifinales dejó en el camino a Bolivia y en la final superó a Jamaica 2-1 con goles de Montero y Sura. También fue técnico de la selección sub-17 en el último sudamericano. Técnico interino en el último partido eliminatorio de la selección absoluta, derrotando 5-1 a Perú. Además, conduciendo la sub-23, venció a México en condición de visitante. Profesor, usted es el nuevo entrenador de la selección ecuatoriana de fútbol. Voy a asumir un nuevo reto. Un nuevo reto que, convencido, lo acepto, porque sé que vamos a clasificar al Mundial Sudáfrica 2010. El entrenador ecuatoriano o cualquiera de los entrenadores trabajan para ganar. No va a ser la excepción hoy día. Vamos a entregarnos por entero por esa causa.